Valentina Álvarez Yo la quiero pa' mí, la voy a conquistar Yo la quiero pa' mí, pa' mí, la voy a conquistar Si me da una mirada, porque yo le gusto No pierdo la esperanza, estamos juntos Ay, Dios mío, es el milagro, estamos seguros Poder besar sus labios, estamos seguros Ay, desde que yo la vi, me supo enamorar Yo la quiero pa' mí, la voy a conquistar Yo la quiero pa' mí, pa' mí, la voy a conquistar Acompáñame con su nota, que yo la quiero serenatear Quiero cantarle mi canción y de que le toque el acordeón con sabor Marcela y Paola Molina Y este es el show del papá de los bajistas Elvin Medina y Manuel Julián Suena, suena, suena Yojana, David Miguel y mi ahijado Nicolás Hernández Vaya Terremoto A grande mi muchachito Por ahí es, por ahí es, ahí es Nato Jorge Rico y Jimena De Barranquilla mi hermanito Jimmy Y en Iba que es, Carolina Barrios La currupleta Oscar Pardo, Matías, Tomás y Ema Lucía El sabor de nuestro querido Náñez Y el gran vacile ¡Ala! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila el negro de oro! ¡Uy, uy! Díselo, Manuel Ay, si me da una mirada No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza No hay más juntos Ay, Dios mío, es de mi lado Quiero besar sus labios Desde que yo la vi Me supo enamorar Yo la quiero pa' mí La voy a conquistar Yo la quiero pa' mi familia La voy a conquistar Oye, Felipe Que so' barba Cosa que me alegra, Manuel Por lo pronto Toca Toca, hermano, toca Nico Medina Y Miguel Giraldo Vigón Internacional Celebra, celebra, celebra Hayo de la Rosa Ay, ven Pura notaría, pura notaría Música Música